Recientemente se ha aislado todo Madrid y todo Italia por todo el tema este del coronavirus. Esta enfermedad que te da neumonía y que a priori no es muy grave, pero sí es cierto que está montando una que pa' qué. ¡Pues bien! Si vosotros estáis aburridos igual que yo y estáis a punto de pegaros un tiro en la polla porque literalmente no tenéis nada que hacer, Kumita os trae la solución. Está poniendo nervioso porque es como que la cámara está cogiendo la luz arriba todo el rato y da brillos de vez en cuando. ¡Ahora no! ¡Ahora sí! ¡Puta mierda! Pero bueno, si de verdad estáis igual de aburridos, que yo y Kumita os trae la solución de las cosas que podéis hacer en esta cuarentena cuando estéis en casa, aunque claro, los otakus no tendréis problemas, no salís, quedaros viendo anime. Pues dicho esto, comenzamos. Si os gusta la música podéis aprender a tocar un instrumento, aunque sea mal. Os recomiendo a Nothing Else Matters, no necesitáis esta mano para nada. O de vez en cuando hacéis algo puto productivo. También podéis hacer deporte en casa. Joder, como cuesta limpiar unas putas zapatillas, eh. ¿Qué creéis que estaba haciendo? ¡Putos cerdos de mierda! No, pero ahora sí voy a pelármelo. También podéis beber algo. Siempre claro que vuestro vaso no esté vacío como el mío, eh. Yo que soy gilipollas. Si tenéis una revista por casa y un boli, que ya me jodería no tener una revista y un boli, pues podéis hacer como yo y pintar a este tío como Harry Potter, porque me aburro mucho. Así que, hacerlo vosotros también. También le he hecho una polla. Sí, soy muy original. También podéis coger cualquier cosa y jugar al tenis con alguien con ello. Pero yo no tengo amigos. Nadie va a devolvermelo. También podéis jugar con vuestros animales. Y si no tenéis animales, pues no sé, masturbaros o algo. He sacado un gato. Me merezco un like. Juega videojuegos. En el caso de que no tengas videojuegos, no sé, siempre puedes masturbarte. Es lo que hace la gente normal. Y más que jugar videojuegos, no solo juegues videojuegos, sino que si encima los juegas con tanto puto tiempo libre, platínatelos. O sea, si no te los platinas, eres un mierda. Come, pero como un puto cerdo. Como ya he dicho antes, podéis ver anime. Pero porfa, ducharos. No juguéis con juguetes. Desde niños pequeños. Sí. Mastúrbate. Vuelve a masturbar. Y si ves que puedes, hazlo una tercera vez. Lo siento, me aburro mucho. Ponte a ver cualquier puta serie de Netflix. Total. ¿Qué mejor tienes que hacer? También puedes jugar al LOL. No, no, no juegues al LOL. No, no. No, por mucho que no tengas nada que hacer. Tienes mil cosas mejores que hacer que perder tu puta vida en el LOL. Puedes estudiar. O no. Y ya como último y como mejor, llevas toda tu vida diciendo Es que no tengo tiempo para hacer esto. Es que déjelo otro a la mitad. Es que no tengo tiempo para hacer esto, aquello. Te están dando puta cuarentena de quedarte en tu casa sin obligación de que nadie te diga de puto salir. ¿Tienes tiempo a retomar todo lo que has dejado a medias? O todo lo que has dicho Es que no tengo tiempo, senpai. Pues lo haces. Porque tienes tiempo. Y también puedes masturbarte.